Manejar un gobierno es igual que manejar una municipalidad, es igual que manejar un restaurante, es igual que manejar una pulpería. Gaste menos y ahorre más y no se endeude. Entonces nuestra administración aquí está basada en las 3D. Dejar de estorbar, dejar trabajar y dejar de robar. Funciona perfectamente. Es de un gobierno muy austero, muy frugal, muy sencillo, muy práctico y resuelve los problemas de los empresarios, de los emprendedores y de los ciudadanos. Yo soy un alcalde bien barato para la ciudad de San Pedro Sula porque yo no utilizo ni combustible de la municipalidad, no utilizo vehículos municipales, no tengo guardias de seguridad en mi casa, no tengo tampoco patrullas de seguimiento, ni tampoco guardias a título personal. Y nuestro sueldo lo donamos para construcción de escuelas. Bueno, yo creo que en estos momentos, con el gobierno que está haciendo libertad y refundación, aunque pusieran a Superman de candidato, no ganan. Esa es la realidad y esa es mi opinión. Digo, no tanto como un hombre político, sino como un votante. Aunque pusieran a Superman, no ganan. Porque acaso el Partido Nacional no tenía todos los recursos económicos. Acaso el Partido Nacional, cuando lanzan a Papi a la Orden, no tenía prácticamente todos los ministerios y tenía toda la gente. Pero el pueblo decidió que no iba a votar por ellos. ¿A quién ponga? Y lo pusieron. Y yo dije una vez en una entrevista, Papi a la Orden va a ser el cordero inmolado del Partido Nacional. Y así fue. No era un mal candidato, Papi. Era un buen candidato. Pero el mismo precio va a pagar libre también. ¿Cómo va a venir a pedir, en este caso, libertad y refundación a la costa norte? ¿Cuál sería el discurso de Richie aquí en una manifestación política? ¿Qué podría ofrecer si en dos años no dio nada para San Pedro Sula? A no ser que en estos dos años vengan y digan, vamos por San Pedro Sula. Porque esa es una de las razones por las cuales yo también pienso que no debo de elegirme como alcalde. Porque es bien difícil hacer gobierno siendo opositor, siendo alcalde de un partido y el presidente sea de otro. Entonces, ¿por qué? Porque cualquier cosa que se vaya a hacer dicen, no, porque va a ser ver bien al alcalde y no queremos eso. A la larga, quien paga el golpe es la ciudad, son los niños en educación, son las personas enfermas en nuestros macrodistritos que no reciben medicina por hacerle daño a un político cuando el que se le hace daño es al país. Yo, si no participo dentro del Partido Liberal, voy a participar en una reelección, pero en una candidatura independiente. ¿No con el Partido Liberal? Si el candidato del Partido Liberal no considero que sea la opción para sacar adelante el país o realmente no encuentro que sea una solución para este país, entonces simple y sencillamente voy a presentar una candidatura como era la anterior, que era independiente y que decían los sanpedranos si quieren que nosotros nos reelijamos o viene otro alcalde, sea del Partido Liberal, o sea del Partido Nacional, o sea de libre. Pero la opción nuestra es esa. Nosotros queremos apoyar porque mi apoyo a un partido político para elegirme como alcalde está condicionado a 4.000 millones de lempiras. 4.000 millones de lempiras que tienen que venir del presupuesto general de la República, 1.000 millones de lempiras anuales para San Pedro Sula. Porque no puede ser que alcaldías como la del Distrito Central reciban apoyo, aparte de las transferencias, más de 500 millones de lempiras anuales y San Pedro Sula no reciban ni siquiera un lempiras y ni siquiera las transferencias. Entonces el que quiera aquí recibir el apoyo, con excepción por supuesto, del Partido Nacional, puede venir a sentarse aquí y que me tiren a mí un documento que diga si ganamos San Pedro Sula va a recibir 1.000 millones de lempiras anualmente para el desarrollo de toda la infraestructura de la ciudad. ¿Por qué la excepción del Partido Nacional? No porque yo no soy nacionalista, yo no nací nacionalista, respeto mucho, tengo bastantes amigos dentro del Partido Nacional, personas muy buenas, pero yo definitivamente no nací bajo la bandera azul y con la estrella solitaria. Yo nací bajo la bandera rojo, blanco, rojo de mi partido liberal y voy a morir siendo liberal. ¿Y con el Partido Libre? No, no tenemos ninguna simpatía ideológica con Libre. En absoluto eso está descartado. O sea, ¿no piensan en una alianza? No. No volverá a suceder. Y cuando nos reelijamos en Independiente tendré el control total de la municipalidad porque voy a tener vicealcalde y voy a tener las otras seis gerencias, que es un co-gobierno que tiene Libre aquí, y me voy a sentir definitivamente que tengo el control total de la municipalidad de San Pedro Sula. Actualmente solo tengo el control de un 60% de esta corporación. Yo fui parte de la alianza, yo fui parte de la alianza y no soy un crítico agrio de libertad y refundación, pero definitivamente mi afinidad ideológica es totalmente distinta a libertad y refundación. No compartimos el sistema de la parte ideológica con libertad y refundación. Por eso sigo sosteniendo como un liberal. Y Libre no significa libertad y refundación. Libre significa liberales en resistencia. Y Mel no significa Manuel Zelaya Rosales. Mel significa Movimiento Esperanza Liberal. Lo cual quiere decir que ellos siguen siendo liberales. Yo no entiendo cómo se lanzan precandidaturas a dos años de gobierno cuando realmente el problema más grande del país no es una precandidatura a la presidencia, sino generar fuentes de empleo, generar inversión, resolver los problemas grandes de salud, de educación en nuestro país. Entonces, a dos años de gobierno creo que es una distracción para la presidenta de la república estar pensando en lanzar un candidato ya en los partidos de ellos. Pero bueno, todos tienen la posibilidad de aspirar y que bien por ellos. En el caso nuestro, estaremos a la espera de ahí por abril o mayo analizando con el Partido Liberal, del cual soy miembro, a efecto de ver qué candidatos surgen y cómo podemos apoyar al Partido Liberal. Porque ya se necesita el presidente número 12. Nuestro partido, que es más grande de todos los partidos que se mencionan en Honduras, ya puso 11 presidentes. Cuando me dicen a mí que alcaldes liberales se reúnen con el partido de gobierno, sinceramente digo yo, es más grande nuestro partido que Libre. Libre tiene 13 años, Libre solo tiene un presidente que ha puesto y en una alianza. Gracias.